Sepúlveda y Pancho Moat. Pulgar arriba, Panchito. Pulgar arriba, como no. Vienen con tarjeta verde los tenores hoy día. Sí, como no. Para quienes están en la transmisión streaming, ahí tarjeta verde, ya le vamos a preguntar. Rodrigo Sepúlveda, ¿quiere poner tarjeta verde al tiro? Tarjeta verde. ¿Para quién? A la gente ayer en el estadio, porque respetuó... Discúlpeme, ya hasta ahora ya estoy. Fue muy respetuosa con el himno peruano. Sí, quiero felicitarlo y para ustedes, tarjeta verde. Ahí está. ¿Tiene alguna tarjeta verde o se la guarda para más adelante, Pancho Moat? Bueno, al zapatazo de Eduardo Vargas, digamos, que yo creo que me pareció extraordinario y además que fue pasaje a la final, digamos. Es decir, cuando no aparece Alexis, cuando está haciendo un partido flojo, digamos, aparece Vargas y saca ese gol de antología. Un golazo, ¿no es cierto? Que bueno, que le da los pasajes a Chile a la final, que yo creo que al final esa es la gran importancia de ese tanto. Ese es el titular de silla. Y yo saludamos a nuestros tenores en Santiago, Sepúlveda, Pancho Moat, equipo titular en Concepción. Juan Cristóbal Guarelo, ¿cómo está? Guarelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí esperando la otra llave. ¿Qué pasa con Argentina y con Paraguay? Si Argentina aparece finalmente en este campeonato, que si bien se instaló bien en semifinales, sin duda no ha sido el equipo que todos esperábamos. Y Paraguay, que es una sorpresa, eliminó un deslavado Brasil y puede ser finalista de todas maneras. ¿Cómo viste a Chile anoche? Bueno, fue un partido que tuvo dos fases. Una muy corta inicial donde Perú sorprendió con el planteo. Perú sabía, Gareca, que el sector izquierdo de la defensa chilena era débil y lo aprovechó muy bien con Guerrero, con Advíncula, Carrillo, un gran jugador que no es titular por el peso histórico de Pizarro, pero que se decidió ponerlo ayer Gareca aprovechando su velocidad, su explosión, su juventud en relación al histórico emperador. Y todo iba muy complicado, muy complicado, hasta la expulsión de Zambrano. Y en adelante, claro, se desarma Perú, solo le queda aguantar. Chile tiene ese gol psicológico que hace sobre el final del primer tiempo. Y luego un partido raro. Me parece que se equivocan los cambios Jorge Sampaoli. Deja muy permeable la mitad de la cancha. Solo Aránguiz para corretear a todos porque Pizarro tiene poca marca, porque Valdivia no la tiene, porque Vidal no está al 100% de su rendimiento y Perú complicó con un hombre menos. Pero los partidos todos tienen su pequeña historia, así como fue muy desgraciado el autogol de Gary Medel, también fue muy afortunado o muy preciso el remate de Vargas, que yo lo que leo en la jugada, él ve cómo se mueve hacia la izquierda Gallese y descuida totalmente el palo derecho. Y ahí saca el pencazo. Yo no sé si hubiese estado más centrado sin la taja. Lo cierto es que se le pierde el arco al arquero peruano y ahí se aviva Vargas y saca un remate completamente sorpresivo. Nada nuevo. ¿Se acuerdan uno que le hizo a Brasil en un amistoso antes del Mundial? Sí, claro. El año... No, el 2013. Por el otro lado de la cancha. Hizo un gol parecido. En el otro lado también. Bien, es un jugador que te saca ese remate sorpresivo que hace mucho daño. Y vino en un momento preciso después. Claro, Perú apostó a Pizarro, se le lesionó Guerrero, metió un par de cabezazos peligrosos, pero en general Chile no pasó mayor esos sobras. Es decir, sacó el partido adelante. Pero evidentemente, y lo dice San Paolo en sus palabras, no quedó conforme con el rendimiento, pero él también tiene que analizar algunos errores que cometió. Me parece que si alguien tenía que entrar en el segundo tiempo, no era Pizarro, sino que Matías Fernández, que tiene más marca y que también puede distribuir el juego. En fin, el partido se ganó y ahora Chile tiene que hacer un cambio switch lógico tan grande, tan grande, que cualquier... ...cosa que se hace en Chile de ganar los partidos antes de jugarlos. Pasó con Perú, ¿ah? Me parece que había un ambiente triunfalista que se minimizó mucho a Perú porque no se le había visto jugar. Y realmente Perú es un equipo muy complicado. Y bueno, ya vimos la calidad que tenía Perú y lo que costó ganarles. Lo mismo con el que sea el rival. Uno supone que va a ser Argentina, pero si es Paraguay también. El partido hay que jugarlo. El partido es estar completo. Juan Pinto Durán hoy ha quedado muy cercado por la ciudad, está en el medio de la salagarda, y los jugadores tampoco son muy amigos de aislarse. No digo de la prensa, sino de otras cosas externas. Así que va a haber un trabajo ahí muy fuerte de cohesión y de hermetismo para poder trabajar bien esa final. Bueno, recordamos también en las eliminatorias un gol de Vargas también de características similares en Asunción frente a Paraguay. Marcando también detalles del juego de anoche en el Estadio Nacional, el palo de Perú, ¿no? El gol offside, porque vamos a decir que Vargas estaba offside en el 1-0, ¿no? Y el otro que no lo he cobrado, estaba bien habilitado Vargas. Sí, pero es milimétrico, pero está offside. Sí, pero muy difícil de advertir por el línea. Y de alguna manera se parea con el gol mal anulado. Con el gol mal anulado a Chile. Y aquí en la primera jugada de Vidal con Zambrano me parece que si caía una amarilla para Vidal no era de propósito. No, no, yo creo que correspondía a la amarilla para Vidal. Fue un error grave de Vidal. Muy grave. Sí, torpe, torpe. Sí, inintentible. Una zona donde no había riesgo, donde no había necesidad de mostrar esa calentura y tendría que haberse frenado. Ir al colegio. Ir al colegio.